Con la ausencia de tres regidores, la Corporación Municipal aprobó el presupuesto para 2023 por más de 5.000 millones de lempiras, el Plan de Arbitrios Municipal y el Plan Operativo Anual. La sesión fue presencial luego de una serie de reuniones, donde se realizaron cambios y se despejaron dudas. El Plan de Arbitrios entra en vigencia el 1 de enero, una vez sea publicado. Uno de los grandes cambios en este plan es el referente al estacionamiento regulado establecido en el artículo 213. Ya no funcionarán las grúas como hasta ahora, pero a partir de enero, cuando entra en vigencia el Plan de Arbitrios, se usarán inmovilizadores de vehículos. El procedimiento de retención de un carro mal estacionado será el siguiente. Se inmovilizará todo aquel vehículo que se encuentre mal estacionado en las vías públicas. Si hará uso de la grúa para trasladar al área, que para tal fin disponga la municipalidad, cualquier vehículo que esté con inmovilizador y no haya sido reclamado por su dueño o conductores, después de una hora desde la colocación del inmovilizador. La multa que se aplicará son las siguientes. La persona que agreda verbal o físicamente a la autoridad será objeto de una multa de 2.000 lempiras. Todo ciudadano debe preservar los inmovilizadores una vez colocados en el vehículo mal estacionado, y quien dañe total o parcialmente el referido equipo, se le aplicará una multa de 3.000 lempiras si el daño es parcial y 10.000 si es total. La ley municipal establece que el usuario que haga inapropiado del estacionamiento vial incurrirá en infracción, la cual estará sujeta a la inmovilización del vehículo debiendo su propietario o conductor pagar la multa correspondiente. Cuando el vehículo fuera transportado por la grúa al predio de la municipalidad, el propietario de dicho vehículo deberá pagar la multa anterior más el servicio de grúa que establece el plan de arbitrios. En los casos que el carro esté por determinado tiempo en el estacionamiento del predio municipal, el propietario deberá cancelar la multa por estacionamiento diario ya establecida. Los vehículos livianos pagarán 500 lempiras por la inmovilización y si usan grúa 800, para un total de 1.300 lempiras, si el carro es llevado al predio y se tarda en retirarlo, pagarán 100 lempiras diario por el parqueo. En el caso de los carros pesados, la multa por inmovilizarlos es de 1.000 lempiras servicio de grúa 1.500, haciendo un total de 2.500 lempiras. Si usa el parqueo municipal, tendrá que pagar 200 lempiras diarios. Otras novedades son las regularizaciones con los permisos de construcción y el cobro por instalar pantallas digitales publicitarias. Dependiendo del tamaño y el pago, será de 1.000 hasta 3.500. El alcalde Roberto Contreras dijo que el presupuesto municipal para el año 2023 está enfocado en los temas de educación, salud e infraestructura, que se están fortaleciendo para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de los sanpedranos. Confirmó que la aplicación de los inmovilizadores inicia en enero de 2023.